HBO Max pierde el apellido, Mercado Libre pelea contra Apple y Twitter depende de la automatización para la moderación. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de diciembre de 2022. Stack Overflow prohibió temporalmente a los usuarios compartir respuestas generadas por ChatGPT de OpenAI. Los mods dijeron que el chatbot hace que sea fácil inundar el sitio con respuestas que tienen una alta tasa de respuestas incorrectas, a pesar de que parecen ser adecuadas a primera vista. Stack Overflow tomará una decisión final sobre las respuestas del ChatGPT después de consultar con su comunidad. La jefa de confianza y seguridad de Twitter, Ella Irwin, dijo a Reuters que la plataforma se está apoyando mucho en la automatización para moderar contenidos. Esto incluye restringir agresivamente los hashtags y los resultados de búsquedas propensos al abuso y empoderar al equipo para que se muevan rápido y sean lo más agresivos posible, especialmente en asuntos relacionados con menores de edad. La moderación se enfoca en restringir la distribución en lugar de eliminar el contenido. Brave Software anunció que iniciará su prueba de anuncios que preservan la privacidad en su motor de búsqueda. Brave usa el contenido de una consulta de búsquedas, el país del que parece provenir la solicitud y el tipo de dispositivos para determinar qué anuncio mostrar. Esta información no se almacena después de que se publique el anuncio. El servicio de Brave Premium, el cual cuesta 3 dólares al mes, está disponible sin publicidad. Después de la fusión de Warner Bros. Discovery, muchos se preguntaban cómo se llamaría el servicio que combinará la oferta de streaming de ambas compañías. Y de acuerdo con un reporte de CNBC, se espera que su nombre sea Max, ya que es con el que han trabajado abogados de la compañía. El nombre podría cambiar, ya que no se ha oficializado. El nombre clave interno del servicio es Beam, y otros abogados han presentado otras propuestas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Mercado Libre presentó una queja tanto en México como en Brasil en contra de Apple por prácticas monopólicas debido a que limita la distribución de aplicaciones y ha impedido el acceso a usuarios a contenido de terceros. Estas políticas dañan a desarrolladores y encarecen los precios debido a la comisión tomada por Apple, de acuerdo con el jefe de la Comisión Antimonopolio en Brasil, Paolo Benedetti. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de cinco sellitas en Spotify o en Apple Podcast o en like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Rodolfo López. Bienvenido a bordo, camarada. Apple ya ha enfrentado distintas quejas y demandas debido a las prácticas que ejerce en sus tiendas de aplicaciones y pues cómo han afectado los ingresos por distintos sectores, en distintas tiendas. Particularmente en Corea del Sur es donde han tenido distintas quejas, y la queja más reciente viene desde Argentina, que es donde está la sede de Mercado Libre, y se alegan prácticas anticompetitivas por parte del gigante de Cupertino. En esta queja, Mercado Libre habla sobre cómo la tienda de Apple impide la libre venta de contenido digital de terceros dentro de sus aplicaciones. Recordemos que hemos tenido, por ejemplo, aplicaciones incluso por parte de Amazon, Spotify, en el cual te dicen, pues sabes qué? O sea, si te queremos vender contenido, pero pues por qué no mejor sacas tu cuenta y revisas en un navegador web en vez de tratar de hacerlo desde tu aplicación, especialmente si es en iOS, no? Y esto a final de cuentas, pues llega a repercutir en los ingresos que pueden recibir los desarrolladores. Entonces, pues bueno, qué es lo que ocurre? Esta queja que ya ha sido recurrente obliga de entrada, va en contra de las obligaciones que tiene Apple de que si quieres comprar contenido, pues tienes que pasar por su por su mercado de entrada y pues a final de cuentas ellos tienen que llevar los registros y de ahí viene la comisión que ellos están cobrando por procesar estos pagos, no? Esta queja en particular llama la atención ya que pues Mercado Libre es más conocido como una empresa que tiene artículos físicos, no? Yo contacto a un vendedor y me mandan un artículo, entonces no debería afectarles tanto, pero de acuerdo con lo que dice precisamente uno de los jefes del departamento antimonopolio de Mercado Libre, dice que ellos también están interesados en volverse en un mercado de bienes digitales. Entonces esto es más bien una demanda o una queja preventiva, llamémosle de esta manera. Y hemos visto que también Mercado Libre en distintos países como México, desde donde grabamos este programa, ellos te ofrecen a los usuarios premium, a los usuarios, sus clientes distinguidos, llamémosle de esa manera, pues les ofrece planes muy competitivos para la suscripción de servicios como Disney Plus y HBO Max. Entonces, qué es lo que ocurre cuando esto llegue a todos los usuarios? De entrada no puede llegar a todos los usuarios, ya que esto se ofrece a los usuarios que utilizan el sistema Android. Si eres alguien que utiliza iPhone y a través de ahí hace las transacciones, pues simple y sencillamente no está disponible todavía. Esta queja se presentó aquí en México y en el caso de nuestro país fue ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también ante la Comisión Federal de Competencia Económica. Y en Brasil la queja se presentó ante el Concilio Administrativo por la Defensa Económica. Ojo, porque cuando se presenta una queja no crean que se resuelve rápido, no es como los casos en Estados Unidos en Delaware, sino que a final de cuentas se van a tardar tanto, puede ser un año o dos años, depende de qué tanta candela se le vaya a meter al asunto. Apple ha defendido el sistema que ellos tienen, ya que dicen que de esta manera cobran para mantener la tienda y pueden garantizar que las aplicaciones que descargas están vetadas, han sido revisadas y a final de cuentas eso lo tiene que pagar a alguien. Y de repente como que dice que muestra más flexibilidad, ya que si tú, por ejemplo, vendes una aplicación y tu aplicación no tiene grandes millones de suscriptores, pues sabes que te cobro una comisión del 30 por ciento y en el segundo año te puedo cobrar una comisión del 15 por ciento. No te preocupes, somos cuates, no somos tan careros, pero al final de cuentas, si tú vas a tener que pagar eso como un desarrollador, pues vas a estar perdiendo dinero que no necesariamente perderías si tú le estás ofreciendo la misma aplicación o el mismo servicio en Android. Estos procesos legales, bueno, en varios países, como les mencionaba, van en distintas etapas, hay demandas, contrademandas, etcétera, pero también mientras más países se metan a este tipo de quejas, pues es más probable que tengamos un cambio. Recordemos que recientemente Apple, que siempre decía que en sus dispositivos iba a utilizar los puertos Lightning, a final de cuentas tuvo que cambiar gracias a que se aprobaron distintas propuestas en la comunidad europea y gracias a eso los iPhones tendrán que utilizar los puertos USB-C. Y esto vino después de un dictamen establecido en aquella región del mundo. Vamos a ver qué pasa con esto, si avanza de manera positiva y en qué lugares se va a estar empezando a aplicar, sobre todo para que Apple no sea tan oneroso con los cobros que le cobra a los desarrolladores y que a final de cuentas, pues los tiene que pagar uno como usuario. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber cuándo se acortó el uso del puerto USB-C como el puerto definitivo para los dispositivos electrónicos, revisa nuestro episodio 136, que es cuando reportamos esta nota. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.